hola soy fray sergio serrano y estás escuchando el podcast de la biblia en un año donde escuchamos la voz de dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras el podcast de la biblia en un año es presentado para ascension usando la cronología de la biblia de great adventure leeremos desde génesis hasta apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy llegamos al día 49 vamos volando siete por siete días muy importantes para los judíos en el día 50 siempre se celebró una fiesta mañana será día de fiesta para nosotros imagino yo hoy continuamos con el éxodo estaremos leyendo los capítulos 35 y 36 levítico 25 y el salmo 81 y veíamos ayer este relato que nos llevó a considerar el motivo que el señor tuvo para enojarse para juzgar a su pueblo pero también vimos lo hermoso que fue que moisés intercedió por el pueblo y así de esta manera israel se preparó y siguió su viaje ya tienen un ángel que los va a guiar moisés sigue orando y tiene esta revelación personal de dios bajo su rostro brilló hoy continuamos con este tema aunque veíamos las tablas de la ley que fueron renovadas el día de ayer que también se proclamó el nombre del señor y como lo dije que el rostro de moisés brilló hoy el énfasis es sobre todo en lo que es el sábado o el día de reposo el señor insiste en que el primer motivo para que nosotros guardemos un día de reposo era recordar lo que se hizo en la creación que dios había descansado el séptimo día y parece que a veces cuando nosotros dejamos de honrar ese día de descanso nos vamos apartando de la mano creadora de dios y nos vamos alejando del creador siempre que dejamos de descansar y ofrecer ese día al señor nos metemos más en otras cosas en el fútbol en la fiesta en trabajar más en conseguir más dinero y nos vamos alejando nos vamos enfriando del señor y parece que eso viene desde antiguo vamos a ver cómo la humanidad en conjunto se une ese día y reconocen a dios y comienzan a adorarlo y pueden dejar atrás la idolatría cuando no lo hacen empiezan a adorar a la criatura empiezan a formarse otros ídolos así que por favor no dejemos de cumplir nuestro día de reposo dediquemos un día a nuestro descanso y también a nuestro encuentro con dios esa es una señal que hay una relación entre los dos entre dios y el hombre y así que vamos a explicar hoy eso vamos a leerlo vamos a entenderlo porque esto lo van a aplicar ellos en la tierra prometida y en cualquier otro lugar así que para ellos era muy difícil el que trabajar ese día iba a ser apedreado en nuestra situación actual y bueno es diferente y veremos también las ofrendas voluntarias que se daban el tabernáculo cómo empieza el trabajo de los artesanos en estas obras del tabernáculo y cómo se desarrolla todo lo más mejor dicho no los llenos de información sino que vámonos a empezar como lo dije leeremos éxodo capítulo 35 y 36 levítico capítulo 25 y el salmo 81 este es el día 49 empecemos éxodo capítulo 35 y 36 moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo esto es lo que llave ha mandado hacer durante seis días se trabajará pero el día séptimo será sagrado para ustedes día de descanso completo en honor de llave cualquiera que trabaje en ese día morirá en ninguna de sus morada se encenderá en fuego en día de sábado moisés habló así a toda la comunidad de los israelitas esta es la orden de llave reserven de sus bienes una ofrenda para llave todos los que la ofrezcan de corazón reserven ofrenda para llave oro plata y bronce púrpura violeta y escarlata carmesí lino fino pelo de cabra pieles de carnero teñidas de rojo cueros finos y maderas de acacia aceite para el alumbrado aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático piedras de ónice y piedras de engaste para el efort y el pectoral que vengan los artífices hábiles de entre ustedes a realizar cuanto llave ha ordenado la morada su tienda y su toldo sus broches sus tableros sus travesaños sus postes y sus basas el arca y sus varales el propiciatorio y el velo que lo cubre la mesa con sus varales y todos sus utensilios el pan de la presencia el candelabro para el alumbrado con sus utensilios sus lámparas y el aceite del alumbrado el altar del incienso con sus varales el óleo de la unción el incienso aromático la cortina del vano de la entrada a la morada el altar de los holocaustos con su rejilla de bronce sus varales y todos sus utensilios la pila con su base los cortinajes del atrio con sus postes y sus basas el tapiz de la entrada del atrio la clavazón de la morada y la clavazón del atrio y sus cuerdas los ornamentos de ceremonia para oficiar en el santuario las vestiduras sagradas para el sacerdote arón y las vestiduras de sus hijos para sus funciones sacerdotales entonces toda la comunidad de los israelitas se retiró de la presencia de moisés todos los hombres generosos impulsados por su espíritu vinieron a traer la ofrenda reservada llave para los trabajos de la tienda del encuentro para todo su servicio y para las vestiduras sagradas venían hombres y mujeres y ofrecían de corazón zarcillos pendientes anillos collares y toda clase de objetos de oro el oro que cada uno presentaba como ofrenda mesida para llave cuantos poseían púrpura violeta y escarlata y carmesí lino fino pelo de cabra piles de carnero teñidas de rojo y cueros finos los traían también cuantos pudieron reservar una ofrenda de plata o de bronce la llevaron como ofrenda reservada llave lo mismo hicieron los que poseían madera de acacia que sirviera para los trabajos de la obra todas las mujeres hábiles en el oficio hilaron con sus manos y llevaron la púrpura violeta y escarlata el carmesí lino fino que habían hilado todas las mujeres hábiles en hilar y bien dispuestas hilaron pelo de cabra los jefes trajeron piedras de onice y piedras de engaste para el efot y el pectoral aromas y aceites para el alumbrado para el óleo de la unción y para el incienso aromático todos los israelitas hombres y mujeres cuyo corazón les había impulsado a llevar algo para cualquiera de los trabajos que ya ve por medio de moisés les había encomendado presentaron sus ofrendas voluntarias a ya ve moisés dijo entonces a los israelitas miren ya ve ha designado a besale el hijo de uri hijo de cur de la tribu de judá y lo ha llenado del espíritu de dios confiriéndole habilidad pericia y experiencia en toda clase de trabajos para concebir y realizar proyectos en oro plata y bronce para labrar piedras de engaste tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor de artesanía a él y a olia hijo de ajizamak de la tribu de dan les ha conseguido el don de enseñar les ha llenado de habilidad para toda clase de labores en talla y bordado en recamado de púrpura violeta y escarlata de carmesí y lino fino y en labores de tejido son capaces de ejecutar toda clase de trabajos y de idear proyectos así pues besale el o olia y todos los hombres hábiles a quienes ya ve había conseguido habilidad y pericia para saber realizar todos los trabajos en servicio del santuario ejecutaron todo conforme había mandado ya ve moisés llamó a besale el o olia y a todos los artesanos a quienes ya ve había conseguido habilidad y estaban dispuestos a realizar un trabajo para realizarlo recibieron de moisés todas las ofrendas que los israelitas habían reservado para la ejecución de la obra del santuario entre tanto los israelitas seguían entregando a moisés cada mañana ofrendas voluntarias por eso todos los artífices dedicados a los trabajos del santuario dejaron cada cual su trabajo y fueron a decir a moisés el pueblo entrega más de lo que se precisa para la realización de las obras que ya ve ha mandado hacer entonces moisés mandó correr la voz por el campamento ni hombre ni mujer reserve ya más ofrenda para el santuario suspendió el pueblo su aportación pues había material suficiente para ejecutar todos los trabajos y aún sobraba entonces los artífices más expertos de entre los que ejecutaban el trabajo hicieron la morada con 10 tapices de lino fino dorsal de púrpura violeta y escarlata y de carmesí con querubines bordados la longitud de cada tapiz era de 28 codos y anchura de 4 todos los tapices tenían las mismas medidas unión cinco tapices entre sí y lo mismo los otros cinco puso lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina el primer conjunto los puso también en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto puso 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto correspondiéndose los lazos unos a otros hizo también 50 broches de oro y con los broches enlazó entre sí los tapices de modo que la morada vino a formar un espacio único tejió también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubrieran la morada tejió 11 de estas piezas la longitud de cada pieza era de 30 codos y de 4 la anchura las 11 piezas tenían las mismas medidas junto cinco piezas en una parte y seis en la otra hizo 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto hizo 50 broches de bronce para unir la tienda formando un espacio único hizo además para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otro toldo de cueros finos para la morada hizo los tableros de madera de acacia y los puso de pie cada tablero tenía 10 codos de largo y codo y medio de ancho tenía además dos espigas paralelas hizo lo mismo para todos los tableros de la morada puso los tableros para la morada 20 para el flanco del negev hacia el sur hizo 40 bazas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros dos bazas debajo de un tablero para sus dos espigas y dos bazas debajo del otro tablero para sus dos espigas para el segundo flanco de la morada la parte del norte hizo otros 20 tableros con sus 40 bazas de plata dos bazas debajo de un tablero y dos bazas debajo del otro tablero para la parte posterior de la morada hacia el occidente hizo seis tableros para los ángulos de la morada en su parte posterior dos más que estaban unidos desde abajo hasta arriba hasta la primera anilla así lo hizo con los dos tableros destinados a los dos ángulos eran pues ocho tableros con sus bazas de plata 16 bazas 2 debajo de cada tablero después hizo otra vez años de madera de acacia cinco otra vez años para los tableros de un flanco de la morada y cinco otra vez años para los tableros del otro flanco de la morada y otros cinco para los tableros de la parte posterior de la morada hacia el occidente hizo el travesaño central de tal suerte que pasara a media altura de los tableros de un extremo al otro revistió de oro los tableros de oro hizo también sus anillas para pasar los travesaños y los revistió igualmente de oro hizo el velo de púrpura violeta y escarlata de carmesí y lino fino torsal bordó en él unos querubines hizo para colgarlo cuatro postes de acacia revestidos de oro y provistos de ganchos de oro fundió para ellos cuatro bazas de plata hizo para la entrada de la tienda una cortina de púrpura violeta y escarlata de carmesí y lino fino torsal labor de recamador con cinco postes y sus ganchos revistió de oro sus capiteles y sus varillas y fundió en bronce las cinco bazas levítico capítulo 25 dijo ya ve a moisés en el monte sin ahí día los israelitas cuando hayan entrado en la tierra que yo voy a darles la tierra tendrá también su descanso en honor de llave seis años sembrarás tu campo seis años podrás tu viña y cosechará sus frutos pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra un sábado en honor de llave no sembrarás tu campo ni podrás tu viña no segará los rebrotes de la última ciega ni vendimiarás los racimos de tu viña inculta será año descanso completo para la tierra la tierra incluso en su descanso los alimentará a ti a tu siervo a tu sierva a tu jornalero y al inmigrante que reside junto a ti todo lo que produzca proporcionará alimento también a tus ganados y a los animales salvajes contarás siete semanas de años siete por siete años de modo que las siete semanas de años sumarán 49 años el mes séptimo el día 10 del mes hará resonar el estruendo de las trompetas el día de la expiación harán resonar ustedes el cuerno por toda su tierra declararán santo el año 50 y proclamarán por el país la liberación para todos sus habitantes será para ustedes un jubileo cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia este año 50 será para ustedes año jubilar no sembrarán ni cegarán los rebrotes ni vendimiarán la viña inculta porque es el año jubilar que será sagrado para ustedes comerán lo que el campo de decir en este año jubilar recobrarán cada uno de ustedes su propiedad si vienen algo a su prójimo o le compran algo que nadie perjudique a su hermano comprarás a tu prójimo atendiendo al número de años transcurridos después del jubileo y en razón del número de años de cosecha que quedan te fijará él el precio de venta a mayor número de años mayor será el precio de la compra cuantos menos años queden tanto menor será a su precio porque lo que él te vende es el número de cosechas ninguno de ustedes perjudique a su prójimo y teme a tu dios porque yo soy ya ve su dios cumple mis preceptos guarden mis normas y póngalas en práctica así vivirán seguros en esta tierra y la tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y evitarán seguros en ella si preguntan que comeremos en el año séptimo si no podemos sembrar ni cosechar nuestras mieses yo les mandaré mi bendición al año sexto de modo que producirá para tres años cuando siembren el año octavo seguirán todavía comiendo la cosecha anterior hasta que llegue la nueva cosecha del año nono seguirán comiendo lo anterior la tierra no puede venderse a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes son forasteros y huéspedes en mi tierra en todo terreno de su propiedad concederán derecho a rescatar la tierra si se empobrece tu hermano y vende parte de su propiedad su pariente más cercano vendrá y rescatará lo vendido por su hermano y si uno no tiene quien ejerza este derecho pero adquiere por sí mismo recursos suficientes para el rescate descontará a los años pasados desde la venta y abonará al comprador la diferencia así recobrará su propiedad pero si no obtiene lo suficiente para recobrarla la propiedad vendida quedará en poder del comprador hasta el año jubilar y en el año jubilar quedará libre y volverá a propiedad del vendedor si uno vende una vivienda en ciudad amurallada su derecho a rescatarla durará hasta que se cumpla el año de su venta un año entero durará su derecho de rescate si no ha sido rescatada entre un año entero la casa situada en la ciudad amurallada será perpetuidad para el comprador y sus descendientes y no quedará libre en el año jubilar en cambio las casas de las aldeas y muralla que la rodeen serán consideradas como propiedades rústicas gozarán de derecho de rescate y en el año jubilar quedarán libres en cuanto a las ciudades de los levitas a las casas de las ciudades de su propiedad los levitas tendrán derecho de rescate perpetuamente si no se rescata algo perteneciente a un levita lo que se haya vendido si es una casa en una ciudad de su propiedad quedará libre en el año jubilar porque las casas de las ciudades de los levitas son su propiedad en medio de los israelitas los campos que rodean sus ciudades no pueden venderse pues son su propiedad para siempre si un hermano tuyo se empobrece y le tiembla la mano en sus tratos contigo lo mantendrás como forastero o huésped para que pueda vivir junto a ti no tomarás de él interés ni recargo antes bien teme a tu dios y deja vivir a tu hermano junto a ti no le darás dinero con interés ni le darás tus víveres con recargo yo soy llave su dios que los saque a ustedes de la tierra de egipto para darles la tierra de canaán y ser su dios si un hermano tuyo se empobrece en sus asuntos contigo y tú lo compras no le impondrás trabajos de esclavo estará contigo como jornalero o como huésped y trabajará junto a ti hasta el año del jubileo entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos con él y volverá a su familia y a la propiedad de sus padres porque son siervos míos a quienes yo saqué de la tierra de egipto no han de ser vendidos como se vende un esclavo no serás tirano con él sino que temerás a tu dios los siervos y las siervas que tengas serán de las naciones que los rodean de ellos podrán adquirir siervos y siervas también podrán comprarlos de entre los hijos de los huéspedes que siguen en medio de ustedes y de sus familias que viven entre ustedes es decir de los hijos que hayan tenido en su tierra esos pueden ser su propiedad y los podrán dejar en herencia a sus hijos después de ustedes como propiedad perpetua a estos los podrán tener como siervos pero tratándose de sus hermanos los israelitas uno no tratará a su hermano con dureza si el forastero o huésped que mora contigo adquiere bienes y un hermano tuyo se empobrece en asuntos que tiene con él y se vende al forastero que mora contigo o algún descendiente de la familia el forastero después de haberse vendido le quedará el derecho al rescate uno de sus hermanos lo rescatará lo rescatará a su tío paterno o el hijo de su tío o algún otro pariente cercano dentro de su familia o si llegara a alcanzarle sus propios recursos el mismo se podrá rescatar contará con su comprador los años desde el año de la venta hasta el año jubilar y el precio se calculará en proporción a los años valorando sus días de trabajo como los de un jornalero si faltan todavía muchos años en proporción a ellos devolverá como precio de su rescate una parte del precio de venta si faltan pocos años hasta el jubileo será el cálculo en proporción a ellos y lo pagará como rescate como un jornalero que se ajusta año por año no permitas que se le trate con dureza ante tus propios ojos si no es rescatado por otros quedará libre el año del jubileo él y sus hijos con él porque a mí es a quien pertenecen como siervos los israelitas siervos míos son a quienes yo he sacado el país de egipto yo ya ve su dios salmo 81 del maestro de coro según la de gat de asaf aclemen a dios nuestra fuerza victor en al dios de jacob tañan toquen el tamboril la melodiosa citra y el arpa toquen la trompeta por el nuevo mes por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley para israel una norma en el dios de jacob un dictamen que impuso a josé al salir del país de egipto se oye una lengua desconocida yo liberé sus hombros de la carga sus manos la despuerta abandonaron en la aflexión gritaste y te salvé te respondió oculto en el trueno te provee en las aguas de merivá escucha pueblo mío te conjuro ojalá me escucharas israel no tendrás un dios extranjero no adorarás a un dios extraño yo soy llave tu dios que te saqué el país de egipto abre tu boca y yo la llenaré pero mi pueblo no me escuchó israel no me obedeció los abandoné a su corazón obstinado para que caminaran según sus caprichos ojalá me escuchara mi pueblo e israel seguirá mis caminos abatiría al punto a sus enemigos contra sus adversarios volvería mi mano los que odian a llave lo adularían y su suerte quedaría fijada lo sustentaría con flor de trigo los hacería con miel de la peña padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti que estás escuchando pide que el espíritu santo hoy abra nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos seguir gozando esta linda palabra que se nos ha proclamado estamos en momentos muy interesantes días de descanso días de honrar al señor estos capítulos 35 y 36 son supremamente valiosos vemos como a dios ha dado una misión a los artesanos como ellos han ido realizando todo este trabajo de construir el lugar santo para dios grandes detalles medidas colores toda la gente entregando sus ofrendas los trabajadores listos a dar y todo listo hay algo que se llama la corresponsabilidad muy importante tiempo que va a dar la gente talento que van a dar los artesanos tesoros que van a dar las personas la generosidad está desbordada hasta el punto que tocó limitarle decir hey 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 paren ya no den más porque es demasiado tenemos más que suficiente posiblemente a la gente que estaba dedicada a esta construcción pues ya quedaba asombrada y ellos eran gente con mucha sabiduría e inteligencia no que eran propias de ellas sino que dios les ha conseguido para todos estos trabajos así que tú pídele al señor dile señor si me vas a poner enfrente de mi familia dame la sabiduría y la inteligencia que necesito si te ponen cualquier empleo pídele esa sabiduría y esa inteligencia para que tú la lleves a buen término vimos como dios dio todas estas medidas tanto para las cortinas las tablas las bases los velos el interior el plano del tabernáculo con todo lo va mostrando y todo esto son a mobiliarios que se van a utilizar para el culto hay de bronce hay de telas hay de cueros en fin es aquí donde vamos a encontrar el lugar santísimo donde se va a encontrar el cofre o el arca del pacto y por eso hay una tapa y eso se llama el propiciatorio hay muchos compartimientos en esta tienda hay tres entradas al tabernáculo hay bases hay linos hay de todo pero que es lo más importante que hoy descubramos que más que tener una tienda del encuentro hoy tú te puedes encontrar con cristo en tu corazón hoy tú puedes ser ese nuevo templo al cual tienes que embellecer al cual tienes que fortalecer es eres tú es el lugar donde cristo quiere brillar para que tú también seas luz del mundo con la presencia de cristo en tu vida hoy pidámosle al señor que tal vez a no lo busquemos tan lejos sino lo busquemos más dentro de nosotros que podamos tener en nuestra vida esa presencia de cristo el que ha venido a tocar nuestras vidas a renovarlas y a fortalecerlas y que no dejemos que nada ni nadie nos distraiga porque hoy en el salmo nos damos cuenta de eso que nos podemos distraer y caer en dioses extranjeros empezar a adorar cosas que no son dios y hoy él nos ha dicho yo ya ve soy tu dios el que te saqué de la esclavitud abre tu boca y yo la llenaré hay que poner nuestra confianza en el señor no hay que confiar en las cosas de este mundo hay que confiar en él que nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para sacar todo adelante pero tenemos que decirle señor estoy listo te quiero escuchar te quiero obedecer y no cerremos nuestro corazón a esa palabra de dios que nos habla en nuestra conciencia y que nos ayuda a caminar según su voluntad y no según nuestros nuestros propios caprichos así que como siempre antes de terminar quiero pedirles que por favor oren por mí para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que el señor me cuide mi gargantica que estos días me ha estado dando algo de problema para que yo pueda vivir con fe en lo que leo y lo que comparto con ustedes para poder enseñar la verdad y para poder cumplir todo lo que he enseñado y que la bendición de dios todo poderoso que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que dios los bendiga y y y y y y y